Bienvenidos de nuevo a la clase de inglés ¡Hola! Bienvenidos a todos a nuestra clase de inglés Realmente se les extraña Espero que estén todos muy bien en sus casas Tomando todas las medidas de resguardo junto a sus familias Esperando que esto pase pronto Y para poder vernos de nuevo en el colegio En nuestras clases como corresponde Mientras tanto los invito a poner mucha atención Y todas sus energías Para reforzar los contenidos Que ya vimos A través de esta presentación Video Class 1 My First English Body Parts Illnesses Pronouns Have Has Tenemos some body parts Here we have Here we have Shoulders Remember Two shoulders Knees Toes Arm Legs Face parts Face parts Nose Nose Ears Eyes Eyes Head Head Fingers Here we have One, two, three, four, five fingers And one hand And here we have Some vocabulary of illnesses El vocabulario de las enfermedades más comunes o malestares que habíamos visto en clase Here we have Here we have a broken leg Toothache Dolor de viento, de muela Depressed Something who is sad Alguien que está triste Headache Ahí tenemos la imagen de un dolor de cabeza Rush Cold Coch Cat And fever Runny nose Sore throat Stomachache And here we have A link Un link Un link para poder Recordar Un poquito más Del vocabulario De ingleses Ok Ahora vamos a pasar a un contenido diferente Que nosotros habíamos visto anteriormente Pero no tan detallado ¿Ya? Estos son los pronouns Los pronouns Son varios Pero en esta ocasión vamos a ver solamente cuatro ¿Ya? Los más Utilizados Son I Que significa Yo Como se ve en la imagen Tenemos a un niño mirándose al espejo Por lo tanto Cuando hablo de yo Me refiero a mí mismo como persona ¿Ya? Then we have you You Se refiere a ti Tú Como otra persona a quien me dirijo ¿Ya? Tenemos luego He 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 Se refiere a él Una persona masculina ¿Ya? Y ahí tenemos la imagen de dos personas apuntando a un hombre Then we have she She Se refiere a ella Como persona Ella Y ahora Para poder aplicar lo que ya vimos como pronouns Vamos a utilizar el verbo have Y también se utiliza como has Este verbo significa tener ¿Ya? Y después claramente lo vamos a aplicar con el vocabulario que nosotros ya vimos ¿Ya? Y aquí tenemos los ejemplos Miren Dice I have Que significa Yo tengo Fíjense que el verbo have y has va variando a medida que nosotros conjugamos el verbo con los pronombres ¿Qué quiere decir eso? A medida que nosotros juntamos el verbo con el pronombre que ya conocemos Este va variando un poquito pero siempre va a significar tener ¿Ya? Después tenemos Después tenemos You have Tú tienes He has Significa Él tiene She has Ella tiene Por lo tanto aquí Ya tenemos cuatro pronombres Y tenemos el uso de have Fíjense que have Have Escrito así H-A-V-E Have Va solamente con I Y con you O sea va con yo y tú ¿Ya? Y has Va con he Y va con she Por lo tanto solamente va a ir He has O She has Es importante, muy importante entender esta diferencia ¿Ya? Porque no podemos utilizar por ejemplo I has Estaría mal escrito Siempre va a ir el have con I y con you Y el has va a ir con he y she Muy bien, ahora vamos a ver some examples Vamos a ver algunos ejemplos Aplicando todo el contenido que vimos en esta presentación de PowerPoint ¿Ya? El primer ejemplo dice I have a cat Que significa Yo tengo un corte I have a cat Así como aparece en la imagen Tenemos una persona que se hizo un corte en el dedo Y estamos aplicando el uso del pronombre I con el verbo have Y el vocabulario de una enfermedad o alguna complicación Como es en este caso un corte en un dedo Number two You have five fingers You have five fingers Ahí tenemos una imagen con una mano y cinco dedos Aplicamos Aplicamos también el uso del have con el pronombre que corresponde que sería you Number three He has sore throat He He Que significa el Has Que es el verbo tener Sore throat Dolor de garganta Por lo tanto la frase completa dice Él tiene dolor de garganta He has sore throat Sore throat Fíjense que aquí utilizamos has Has No utilizamos have Ya Porque el pronombre es he Que se refiere a él Number four She has headache She Pronombre que significa ella Has El verbo tener Headache Dolor de cabeza Por lo tanto la frase completa She Has Headache Significa Ella Tiene dolor De cabeza Bueno niños Con esto Finalizamos nuestra presentación Espero que Les haya quedado claro Que El vocabulario que vimos Más La aplicación de este Sea útil Para poder reforzar Todo lo que ya Nosotros Vimos en clase Ya Además Quiero recomendarles a todos Que se queden en sus casas Junto a sus familias Que estén a salvo en sus casas Y Nos veamos pronto See you soon Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo